Y te contamos que la familia de Patrick Crisius, autor de esta masacre, rompió el silencio y dijo estar afectada por la tragedia y que además cooperan con los investigadores. Mediante un comunicado dijeron lo siguiente, está ahí en pantalla, las acciones de Patrick fueron influenciadas por personas que no conocemos, y por ideas y creencias que no aceptamos ni toleramos. Él creció en una familia que enseñó amor, bondad, respeto, tolerancia y rechaza toda forma de racismo, prejuicio, odio y violencia.